Bienvenidos al estudio, hoy día hablemos de la importancia de colaborar. Ok, antes de comenzar te recomiendo de que te suscribas ahí para que no te pierdas los próximos capítulos. Ya sabes, estamos aquí hablando de diseño. Así, comencemos. Si quieres ir rápido, pues vas solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir con gente. Hace unas semanas nos juntamos unos diseñadores para poder comenzar a planear cómo mejorar la situación para todos. Estaba Roger, estaba Gabriel, gente de sentido, carga máxima, en fin. Gente que realmente le tiene cariño a este oficio. En conclusión fue, hay que seguir las reuniones y todo esto. Por sobre todo, hay que cada uno comenzar sus propias iniciativas y luego traer el input para desarrollar algo juntos. En ese tránsito nos hemos juntado con Cristian Vizcarra a hacer un mindset. Algo súper chévere, una historia de perseverancia que se tiene que compartir. Cosa aparte está el que no necesariamente tienes que colaborar con gente de tu carrera. Por ejemplo, hace un tiempo ya trabajamos con Sara, un amigo DJ. Y por el trabajo en conjunto con él hemos hecho algo para Mario. Hoy día estamos haciendo una producción. Sara es DJ, parte del Kingdom también. Bueno, hemos chompeado juntos siempre y estamos viendo ahora pues de cubrir cómo es su performance en el Mario. Vamos a ver. Así que, en fin. La idea es ver un poco más allá de tu oficio, conectarse con artistas, músicos. Antes de irnos, ya vienen los workshops de Kingdom todos los sábados de enero. En Instagram voy a estar publicando ahí todas las fechas, los costos y los temas. Aparte, el segundo domingo de enero vamos a estar haciendo una actividad con Cristian Vizcarra. Ya en los siguientes días vamos a soltar los datos. Un gusto como siempre, espero que te haya encantado este video. No dejes de trabajar duro y tenga un genial día.